Conscientes de la gran responsabilidad frente a nosotros mismos de querer participar en un torneo tan atractivo, un torneo tan interesante como les dije yo, lo que significa la Copa América para el mundo del fútbol por ser el torneo más antiguo del mundo por ser la Copa América el próximo año en Estados Unidos todo lo que significa competir contra las selecciones suramericanas y los que clasifiquen de acá de CONCACAF que es un torneo muy atractivo que prácticamente es como el reemplazo de la Copa Confederaciones que se hacía anteriormente para preparatorio para una Copa del Mundo de modo que esa es la idea de que se haga un juego bien inteligente y un juego igual o mejor en cuanto a intensidad y concentración como el que se jugó en Tegucigal Bueno, ha sido como el cuestionamiento de estas 48 horas evaluando todas esas situaciones esperar el informe del departamento médico en cuanto a esa respuesta fisiológica observarlos ahora en esta última unidad de entrenamiento quienes por diferentes motivos, todos reaccionan diferente no es lo mismo los que han venido jugando con regularidad a los que no habían venido jugando después del esfuerzo quienes se han recuperado totalmente y ahí está la decisión qué ajustes se le pueden hacer a esa nómina que jugó el partido anterior de acuerdo también a cómo se evalúe y qué recomendaciones hay de parte del departamento médico Bueno, indudablemente que frente al seleccionado mexicano hay que mantener un altísimo grave concentración por todo lo que significa enfrentar a México con un juego colectivo con desequilibrio, con variantes y que se hace más intenso en su calidad de local por todo lo que significa la cancha de la Azteca de modo que en la medida que logremos hacer un buen porcentaje de ese comportamiento, de concentración, de atención podemos mantener un buen resultado Buenas tardes Bueno, siempre queremos hacer lo mejor y es el deseo de todos los muchachos indudablemente que no solamente lo que nosotros queremos sino lo que nos pueda dejar hacer el rival también con su propuesta y nosotros contrarrestar las virtudes del rival por ahí va a pasar esa disputa en los duelos en el orden que tengamos, en la determinación que tengamos para mantener ese equilibrio y todo lo que significa el poder neutralizar lo que proponga el rival Bueno, creo que ya se ha dicho todo hay que hacer un partido inteligente en cuanto a que sea redondo los 95-100 minutos de juego en atención, en concentración en toda la disposición que hay y la determinación tanto para hacer nuestra propuesta y neutralizar la propuesta de México esperar que nosotros tengamos el carácter y la convicción de hacer un juego equilibrado y naturalmente que para poder sacar el resultado adelante pensar en hacer gol que creo que es lo vital para nosotros poder quizás jugar con una relativa confianza bien entendida bien entendida vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver